La plenitud de la mente crística, con K crística, no con C como ahora está completamente corrompido el cristianismo, sino el cristianismo original con K, el plenoma, la plenitud, que es lo del cerebro ABC. Es el cerebro que solamente sigue una fórmula y una dirección que nos lleva al suicidio. Pero para que esté plena, primero tiene que vaciarse. ¿Y vaciarse es con la voluntad? No, se vacía. El yo no se puede autovaciar. Menos en el tiempo que es la continuidad. No, no. 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 ¿Qué es terminar? Una pregunta para comenzar a vivir, preguntarse, ¿qué es terminar? Gracias. Bien, ustedes que estudiaron psicología, saben muy bien cómo dentro de las 23 psicologías, cómo se habla de un proceso, cómo se habla de ciertos mecanismos que producen un resultado y durante años pues son entrenados en eso y después lo ejercen. Solo para clarificar el punto, ¿qué puede decir de eso versus lo que busca la psicología holokinética? Porque es algo muy diferente. Bueno, digamos que toda la psicología está en C, toda la psicología, como lo mencioné hace ratito, toda la psicología que estudias en la universidad hoy está en C y la psicología holokinética plantea ir de C a B, por lo menos, que es lo único que podemos hacer. Entonces, no hay nada que rescatar de C, o sea, una vez que se comprende B, no hay nada más que estar haciendo ahí. El conocimiento no estorba, al final, afortunadamente no solo son técnicas lo que se revisa en la facultad, con suerte depende de cada universidad, porque adquieres conocimiento, mucho conocimiento sobre epigenética, con mucha suerte te enseña neurología, que es de gran ayuda para entender la psicología, para entender el ámbito. No sé, el ciclismo, la homeostasis, etcétera. Con mucha suerte porque son programas que cada vez son más y más mutilados y son más y más orientados a las técnicas, lo cual es un hecho, no es una crítica ni mucho menos, es un hecho, ustedes lo pueden revisar en los programas de educación de psicología. Sí, dijeron, bueno, aquí no puede venir Rubén porque es competencia. Viva la ciencia. Este año se cumplen 400 de la vida de Galileo Belley, por suerte estamos en el siglo XXI, porque decir que Rubén es competencia en una institución educativa, científica, pues… Exacto, exacto. De todo, el fraude y el secret imperialista. Gracias. Terminamos hoy, el primer día del taller precongreso, los esperamos mañana, puntuales por favor, a las 10 de la mañana. Yo tengo que vivir con ella. Yo no, gracias al cielo. También para su tranquilidad, mañana comenzamos, si Dios quiere, el octavo Congreso Internacional de Psicología Loquinética y vamos a proveer de dos baños extras afuera para poder que todos estén en esta fila. Así que bueno, yo considero que sería bueno varones y mujeres, varones y mujeres así. Se equilibra, no sé, me parece, ya veremos. No podía estar de acuerdo. Bueno, adelante Jorge, mira mejor te traigo la palabra ya. Bueno, tienen el spin en el mismo sentido, ¿no? Si no tenemos alguna duda antes de empezar, digo, el día de ayer vimos sobre el lenguaje básico que debemos de utilizar al hablar sobre percepción unitaria. Comentamos que debía ser no egocéntrico, no temporal, no temporal, no egocéntrico, no hipnótico, ni apuntar aspectos cíclicos, ni ser dual, ¿cierto? Entonces, me gustaría contar con algunos voluntarios para hacer un pequeño intercambio de roles y que alguien venga aquí y enseñe la percepción unitaria. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Nadie más se levantó? El objetivo de este intercambio de roles es identificar las dificultades para comunicar la percepción unitaria con un lenguaje pulido. Entonces, no importan los errores, la idea es verlos y posteriormente corregirlos, de manera que vayamos haciendo un intercambio de roles hasta que quede bien pulido el lenguaje. Y bueno, tú me vas a enseñar la percepción.